...porque detrás de nosotros, yo siempre digo, hay un equipo grande y gracias por los conceptos. Yo creo que nos estamos dando cuenta un poco del seguimiento de la gente cada noche en estos mensajes que nos van llegando, doctor. Y agradezco el hecho de que esté aquí, ¿no? Yo decía que usted recibió la distinción, hijo ilustre de Santa Cruz, en una noche y ahí tenemos, obviamente, esto que nos acompaña en cuanto a la gráfica se refiere. Kerje Justiniano, hijo ilustre. Una noche en la que usted tenía que recibir una distinción a una trayectoria que... Yo creo que muy poca gente, muy pocos pueden discutir, la trayectoria que tiene Kerje Justiniano. Pero esta noche termina en polémica, doctor. ¿Qué pasó? Bueno, yo quiero agradecer porque me da la posibilidad de dialogar de frente con mi pueblo. En primer lugar, yo estuve en Brasil. ¿Por qué razón? Tengo un nieto al que lo operaron y quería acompañar con mi familia. Entonces, toda mi familia se trasladó al Brasil y aprovechando el feriado del carnaval nos quedamos una semana. Esa es la razón por la que no estuve oportunamente dando una respuesta a lo que ocurría. No es que se fue, hijo. No es que me fui, no es que no di la cara, no es que... Por favor, yo soy un hombre a mi edad. Por favor, cuando era más joven, la daba la cara, discutía, podía participar en debates. Nunca me corrí. Entonces, yo pido disculpas por la tardanza en presentarme a los canales de televisión, a la prensa, a mi pueblo. Pero lo hice ayer, he llegado a Santa Cruz. El primer programa que estoy, mañana voy a estar en otro programa, voy a estar también con otro en una radio. Y lo voy a hacer con gusto, porque créame, Cecilia, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó? Yo creo que la gente quiere saber, porque yo repito el concepto. Usted llegó para recibir una distinción, era su noche, doctor. Era mi noche. Hijo ilustre y termina en polémica. Este, ¿qué fue? Cuando usted saca de contexto frases, usted puede hacer con ellas lo que quiera, evidentemente. ¿Yo qué es lo que dije, Cecilia, y a mi pueblo? En primer lugar, quiero partir de una premisa que me parece muy importante, ratificada. Yo vengo de un hogar cristiano, donde mi madre me enseñó a amar y respetar a la mujer. No solamente que jamás en mi vida he violentado a una mujer, le he faltado el respeto o le he robado un beso. Nunca en mi vida he manejado una institución como la Universidad Autónoma, que la manejé cuando era el 20% de estudiantes las mujeres, y la dejé cuando era el 70% de estudiantes las mujeres. He fundado una universidad como la Ecológica, donde tiene más del 70% de mujeres en relación con los varones. Cecilia, jamás, jamás de los jamases se me ocurrió acosar a una estudiante o ponerle cambio trueque, jamás a una profesora o a una empleada administrativa. En mi vida lo he hecho eso, en mi vida. Y lo hago por mi formación, porque soy un hombre, además, orgulloso de ser camba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando yo le agradecí a Percy, porque en ese momento me enteré, en ese preciso momento, porque la señora presidenta del Consejo me informó que fue Percy el que propuso mi nombre... Para recibir la distinción. Para recibir la distinción. Yo me sentí muy halagado, muy, 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 muy emocionado. Entonces, yo le agradecí a Percy. ¿Y qué es lo que hice? Describí, ¿me entiende? Describí el electorado de Percy. ¿Se recuerda a usted que yo le pregunté...? Usted dice, por ejemplo... Permítame, doctor, lo interrumpo. Esta foto, este momento, ¿qué le dijo, por ejemplo, ahí al alcalde? No, esa es una... ¿Qué ocurrió? Resulta que yo me estaba poniendo... Yo me agaché para que el señor alcalde pueda... Ah, le ponga la medalla. Le ponga la medalla. De hijo ilustre. Como no alcanzaba, no tenía la posibilidad. Entonces, yo lo ayudé y agarré la cinta y me la puse yo. Pero no le dijo nada. No, Percy me dijo... Dijo un disparate, ¿no? Mierda, que estás apurado. Eso le dijo. Eso le dijo Percy a usted, al alcalde. Y de eso fue lo que yo reí. Entonces, eso nos reímos. ¿Por qué? Porque me dijo, que estás muy apurado. Yo me reí. Ahora, fíjense. Yo estaba planteándole a Percy una interrogante y se la hice. Yo estaba describiendo que Percy es un fenómeno electoral. Eso lo dije. Lo dije. ¿Por qué Percy es un fenómeno electoral? Sabiendo y teniendo una debilidad. Que yo la señalé, la debilidad. O sea, usted la presentó. Yo la presenté y le digo... Yo le recuerdo. Le pregunté. ¿Por qué Percy no lo censura? Cuando mete la mano, cuando besa sin autorización. ¿Por qué no lo censura? Con el voto. Y ahí cometió un error. ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue mi error? Yo tenía que haber dicho que el electorado lo perdona a Percy porque no lo ve como un acoso. Y por el contrario, vota por él. Yo le dije, se identifica. Con este camba, que se identifica porque es espontáneo. Esto, Percy es un camba auténtico, dijo usted. Es un camba auténtico. Es que es, lo ratifico. Percy es un camba auténtico. Es un personaje en extinción. Ya no hay de los personajes como Percy. ¿Me entiende? Hubo un alcalde en Santa Cruz famoso, Fallalán Roca, que era un personaje. ¿Me entiende? Hay muchos personajes, pero ya están en extinción. Percy pertenece a esa generación de personas en extinción. O sea, en esto se ratifica usted, que Percy es un camba auténtico. Es un camba auténtico, espontáneo. Y yo lo quise decir eso. Pero, desgraciadamente, usé un ejemplo. Para no herir susceptibilidades, puse nosotros. Todos queremos, ¿me entienden? Pero yo estaba hablando de los electores de Percy. ¿Por qué lo eligen a Percy? ¿Y por qué lo perdonan pese a que él hace lo que hace? ¿Por qué lo perdonan? Eso es lo que significaba. Porque se identifican con un camba que es auténtico. No dije que era por manoseador. No dije que lo votaban porque era manoseador. No dijo que usted se quería identificar. No, no. Yo lo que dije es que... Se identificaban esas actitudes que son sensuales. Todos nos queremos. Dije, todos queremos ser como él. Pero identificándose como camba auténtico. Nunca fue mi intención herir a la mujer. Nunca fue mi intención hacerle daño. Y si mis palabras, Cecilia, escúcheme bien. Y si mis palabras lograron herir la dignidad de alguna dama, yo le pido por favor que me perdone. Porque no era esa mi intención. Usted pide perdón, no disculpas. Nunca, nunca, nunca tuve en la intención de ofender a nadie. Yo lo que hice fue una descripción... Técnicamente, ¿qué hice, querida Cecilia? Hice una descripción fenomenológica del psicosocial, del comportamiento psicosocial del electorado de Persi. ¿No le salió? No, me salió, pero me salió chuto, para ser más... Claro. Porque faltó que yo lo diga. Hablando claro, digamos, le salió chuto. Claro. Y hablando claro, doctor, ¿no cree que usted intentó, como dicen en casa también, adular demasiado al alcalde? Es decir, una frase que puede resultar aduladora y lamentablemente, como usted dice, no le salió bien. Un amigo me hizo esa pregunta, me mandó por un correo, por WhatsApp, me mandó un correo. Y me dijo, ¿no te corresponde a vos adular de esa manera? No lo hice por adulo. No lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? De ninguna manera. ¿Sabe qué? Quise describir un cuadro. Quise describir por qué la gente vota por Persi. O sea, usted quiso ir a lo electoral. Yo estaba analizándolo. El fenómeno electoral Persi Fernández. Yo estaba analizándolo a él como candidato. Entonces, describí su electorado, que se identifica con él, porque él es un campo auténtico, espontáneo, es un hombre imprevisible, no sabemos cómo hacer, tiene improntus, ¿me entiende? Tiene improntus desde mal genio hasta improntus de mandarle besos a una mujer o mandarle chocolates a un hombre. Pero usted no aprueba estas actitudes. De ninguna manera. Yo la describí. La describí como un cuadro para decir, pese a esto, mire, Cecilia, pese a esto, votan por Persi. Porque Persi es un hombre que tiene un electorado. Yo, 10 minutos antes, 20 minutos antes, había presenciado un cortometraje editado por la alcaldía, donde señala que Persi había ganado seis elecciones, que era el alcalde de toda Bolivia que había tenido más elecciones ganadas como alcalde. Entonces, yo me pregunté, ¿por qué gana elecciones Persi? Y eso dije, su electorado, y vuelvo a decirlo, lo que quise describir, y si me equivoqué, pido disculpas. Si dije entender otra cosa, yo pido disculpas. Es de hombre grande pedir disculpas, no me achica, ni me denigra decir que me equivoqué, me equivoqué, porque le faltó a mi concepto una aclaración, decirle de que la gente se identifica con Persi por su cruceñismo, porque quieren ser cruceños como él. Le vamos a preguntar a la gente esta noche, doctor, a través de nuestras redes sociales, si la gente se identifica con Persi Fernández. Yo le decía esta pregunta de si su frase no fue muy aduladora, específicamente, porque hay gente que dice, y para hablar en un lenguaje muy coloquial, si le entregaban, claro, si le entregaban la distinción, obviamente que don Jérgio Agustiniano va a adularlo al alcalde, o va a ser chupa, dirían algunos, ¿no? Pero usted nos aclara esta noche que no. No, 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 yo le quiero decir una cosa, no tenía por qué, yo le estaba agradeciendo a Persi, yo le agradecí y le vuelvo a agradecer, ratifico mi reconocimiento al Consejo Municipal, le agradezco a Persi, pero no lo estaba adulando. Estaba describiendo un cuadro, ¿me entiende? Si usted quiere, este, un cuadro que es el que corresponde a su electorado, para entender por qué votan por Persi. Uno, no lo censuran y por el contrario votan por él. Eso es lo que quería decir. O sea, no es que toda la gente lo va a querer a Persi. O que toda la gente se identifica con Persi. No, no, no. ¿Usted se identifica con Persi, doctor? No. Me responde ahora, espéreme, espéreme un segundito. Vamos a ver qué dicen las redes sociales, la gente, y una encuesta que va a lanzar César Lindo esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias!